¡Muñoz! Por favor, por el bien de ambos. Aléjate. Bien, mueve el esqueleto. Bueno, estoy aburrida. Aburrida. ¡Wait for me! Una pluma vasta llana es un regalo generoso. ¡Nope! ¡Saga fluma polen! ¡Saga fluma polen! ¡Saga fluma polen! Los vencedores son los únicos autores de la historia. Es hora de escribir nuestro capítulo. ¿En serio? Aún no terminaba con estos tontos.